Si, suavecito, bien suavecito, Don John Rufo Día Rapito Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te muera Mentirosa No me importa que de amor te muera Mentirosa No me importa que de amor te muera No me importa que de amor te muera Letra Mikey Mikey Oye Joel Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste marejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Eso Rapito Llegó Mikey Música Llegó la rumba Con Luis Rodríguez me voy Con Luis Rodríguez Con Luis Rodríguez, con Luis Rodríguez me voy Con Luis Rodríguez, con Luis Rodríguez me voy ¿Dónde está Luis? Con Luis Rodríguez, con Luis Rodríguez me voy Vámenelo allá, me voy con Luis Síguelo, síguelo Síguelo Me gusta, yo sé Llegó Luis Rodríguez, yo sé Acabando con dos Con Luis Rodríguez me voy Con Luis Rodríguez, con Luis Rodríguez me voy Con Luis Rodríguez, con Luis Rodríguez me voy Vámano de rumba Con Luis Rodríguez ¡Uh! ¡Rufo Díaz! 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 CC por Antarctica Films Argentina